Hola, desde la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras de Andalucía hemos elaborado este vídeo tutorial con el que vamos a importar nuestro certificado digital a Google Chrome. Para comenzar vamos a ir a las tres rayitas que tenemos aquí. Entonces vamos a ir a configuración y en configuración vamos a ir a privacidad y seguridad. Cuando entremos aquí vamos a pinchar en seguridad. Vamos a deslizar el ratón hacia abajo y vamos a encontrar gestionar certificados. Si damos dos clics en él tendremos la opción de importar. Una vez que le damos a importar se abrirá una pestaña en la que continuaremos dando a siguiente y tendremos que buscar el certificado que previamente hayamos descargado ya en nuestro ordenador. Si no aparece le daremos a todos los archivos y pincharemos en él. Le damos a siguiente y nos va a pedir una contraseña que es la que hemos puesto nosotros cuando lo solicitamos. Si esta es correcta daremos a colocar los certificados en el siguiente almacén y siguiente. Simplemente finalizar y la importación se habrá completado correctamente. Una vez que queremos corroborar que el certificado está instalado correctamente podemos pinchar en el logotipo de inicio y buscar certificados, administrar certificados de usuario. Si vamos a él tenemos que ir a certificados usuario actual, personal y certificados y veremos que está correctamente instalado. Esperamos que haya sido de utilidad este pequeño vídeo tutorial. Gracias.